Edición 84 del Clásico tendría un gran cierre. El 31 de marzo del 2007, felinos y rayados en la cancha del Volcán empataban a tres. Un partido trepidante. Jaime Lozano en dos ocasiones anotaba por Tigres. Mientras que Jesús Arellano, Leandro Gracián y Walter Erbiti parecía que le daban el triunfo al Monterrey. Hasta que al minuto 79, Juan Pablo García con un gran gol, sorprendiendo a Cristian Martínez, evitaba la derrota.